Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar la linterna en Honor Watch 4. Pues bueno, para activar la linterna en este reloj, primero que tienes que hacer es encender este reloj, después de eso deslizar hacia abajo. Y aquí tenemos un pequeño panel de control. Y aquí por el medio, como podéis ver, tenemos linterna. Pulsamos 9 y aquí, como podéis ver, ya tenemos activada esta linterna. La verdad no es tan intensa, no es tan brillante, pero podéis, por ejemplo, leer algo en el libro, pero ver cosas, bueno, muy grandes y etcétera, creo que no podéis con esta linterna. Pero puede ser de utilidad cuando no tienes luz y quieres leer un libro, etcétera. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta grabación ha sido útil para ti, deja un buen gusto y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego. Chau. Chau.